¡Hola amigos! Primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal, Procep Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video sobre una de las opciones más reales que podrían llegar a formar parte de la Fuerza Aérea de Chile en un futuro próximo. Estamos hablando de la última versión del F-16, el Block 70. Espero que les guste. Antes de comenzar haremos un breve resumen de esta formidable máquina de combate. El F-16 nace de las lecciones aprendidas por la Fuerza Aérea de los Estados Unidos tras la guerra de Vietnam. Estas lecciones eran crear un avión maniobrable, sencillo, con buena visibilidad en la cabina, cualidades que habían sido dejadas de lado con el F-4 Phantom, el que tuvo serios problemas para enfrentar a los sencillos pero efectivos MiG-21 en aquella contienda. De estos aprendizajes nacen el F-15 Eagle, el F-16 Fighting Falcon para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos y el F-14 para la Armada. El F-16 inicialmente creado como un avión de combate ligero que reemplazaría el F-104 Starfighter no solo en los Estados Unidos sino que también en los países aliados. Los primeros aviones operacionales comenzaron a entrar en servicio en 1979. Desde aquel entonces el avión ha ido evolucionando constantemente, transformándose en uno de los aviones de cuarta generación más extendidos a nivel mundial, siendo adoptado por 28 fuerzas aéreas con más de 4.500 unidades construidas. En el caso de Chile, estos aviones entraron en servicio tras salir victoriosos en el programa Casa 2000. Este programa era el que seleccionaría el nuevo avión de combate de Chile, el que sustituiría a los A-37B Dragonfly, el Mirage 50 Pantera y los Mirage 5 Elcan, con un número de entre 60 a 80 unidades. En el programa Casa 2000 compitieron aviones de diversos orígenes, sin embargo, tres quedarían preseleccionados, el Gripen A, el Mirage 2000-5 MK2 y el F-16 Block 50, siendo este último, como sabemos, el que ganaría. El pedido inicial sería de entre 12 a 18 unidades, sin embargo, solo 10 serían adquiridos bajo el programa Peace Puma en el año 2002, llegando los primeros en el año 2006, mientras que posteriormente se adquirirían dos lotes adicionales de 18 unidades cada uno. El primero correspondería a F-16 Block 20 MLU-T2 Ex-Real Fuerza Aérea Holandesa, bajo el programa Peace Amstel 1 en el año 2004, de los que 11 serían Monoplazas y 7 Biplazas, los que comenzaron a llegar en el año 2006, mientras que los otros 18 serían F-16 Block 20 MLU-T4 adquiridos bajo el programa Peace Amstel 2 en el año 2009, los que serían todos Monoplazas y comenzarían a llegar en el año 2010. De esta manera, la FACH quedaría con una flota de 46 F-16 más unos 12 F-5 EF Tigre III supervivientes, lo que no era la idea del proyecto Casa 2000, pero es una muestra de una solución intermedia, la que logra dar igualmente a la Fuerza Aérea de Chile la capacidad de poder enfrentar a cualquier Fuerza Aérea Regional, lo que se logró con una flota de combates totalmente estandarizada, algo que no es común en esta parte del mundo. El escenario hasta acá se ve bastante bien, sin embargo, es sabido que hay una necesidad imperiosa de poder modernizar la flota de combate, y también de poder reemplazar a los veteranos F-5. Una posibilidad es modernizar la flota actual de F-16 a un estándar similar al F-16 V Viper, el que incorpora tecnología del F-16 Block 70. Esto puede ser llevado a cabo en nuestros F-16 MLU y también en los Block 50. Una de las ventajas más considerables de estas nuevas versiones son los modernos radares Northrop Grumman APG-83 de tecnología AESA, el que vendría a reemplazar a los radares ANAPG-66V2 de los F-16 MLU y los ANAPG-68V9 de los Block 50, ambos de escaneo mecánico. El APG-83 deriva de la exitosa familia de radares AESA de quinta generación de Northrop Grumman, es decir, del APG-77 del F-22 Raptor y el APG-81 del F-35, presentando muchas ventajas frente a las versiones anteriores, tales como orientación de precisión independiente y autónoma en todos los entornos, mapas de alta resolución del área amplia VIXAR, generación de coordenadas de alta calidad, mayor detección de objetivos y rangos de seguimiento, búsqueda más rápida y adquisición de objetivos, detección de objetivos más pequeños, seguimiento de objetivos múltiples, protección electrónica robusta, identificación de combate mejorada, IFF, operaciones en modo intercalado para una mayor conciencia situacional, además de incorporar modos marítimos, además de presentar estándares de 3 a 5 veces mayores en cuanto a concepto de confiabilidad y disponibilidad. Además del radar APG-83, las nuevas versiones de F-16 tienen una nueva computadora de emisión modular MMC, con una nueva arquitectura de aviónica mejorada, un nuevo diseño de Cup Kit que incluye, entre otras cosas, una pantalla central donde se integran los distintos sensores e información del avión denominada Center Pedestal Display CDP, ubicada inmediatamente abajo del panel de control integrado ICP. El sistema de búsqueda y seguimiento por infrarrojo IRST, denominado Legión S, y un nuevo sistema de control de vuelo automatizado que incluye, entre otras cosas, la capacidad de recuperación anticolisión de la aeronave, mediante un sistema Automatic Ground Collision Avoidance System, el que el suscrito tuvo la oportunidad de probar en el simulador de F-16 Block 70 que estuvo en FIDAE. Como podemos ver, las capacidades de las nuevas generaciones de F-16 son muchas. En cuanto a costos, veremos algunos datos expuestos por la Agencia de Cooperación de Seguridad Defensa DCSA de Estados Unidos. Pondremos como ejemplo a Bahrain, cuyo costo por la modernización de 20 F-16 Block 40 al estándar F-16 V Viper, asciende a 1.082 millones de dólares en el año 2017, la que incluye 23 motores F-110 General Electric 129, 23 radares APG-83, 23 computadoras modulares de emisión, 23 sistemas de navegación global integrado LN-260 EGI, 23 generadores de pantalla programables mejorados, 40 lanzadores LAU-129, 23 cápsulas AN-AAQ-33 Sniper, un sistema de simulador de vuelo y un pequeño paquete de armas, es decir, el costo sería de aproximadamente 54 millones de dólares por la modernización de cada avión. Otro caso que podemos analizar es el de Marruecos, por la conversión de 23 F-16 Block 50 al estándar F-16 V Viper en el año 2019. Según la DCSA, esto tendría un costo de 982.2 millones de dólares. Este incluiría 26 radares APG-83, 26 computadoras modulares de emisión, 26 Link-16, 26 sistemas de navegación global integrados LN-260, 26 cascos JHM-CS2, 26 generadores de pantalla programables mejorados, 50 lanzadores multipropósito LAU-129 y 26 pod AN-AAQ-33 Sniper. También se incluyen 26 sistemas de gestión de guerra electrónica AN-AAQ-213, 26 sistemas IFF y 26 AN-AAQ-211 Aidewis, entre otros aspectos. Es decir, todo por un costo de aproximadamente 42 millones de dólares por cada avión, costo menor en todo caso que el de Bahrein, al no incorporar en el caso de Marruecos nuevos motores. Es decir, si tomamos estos dos datos, el costo estimado por modernización al estándar F-16 V Viper sería de 42 millones de dólares, lo que nos daría un precio cercano a los 2.000 millones de dólares por modernizar toda nuestra flota de F-16 a este estándar, lo que nos dejaría con una flota totalmente disuasiva a un costo más que razonable. En cuanto al reemplazo de los F-5, si ésta fuera por F-16 Block 70, tomaremos un caso que ya mencionamos en otro vídeo. Este es el de Filipinas, donde según la DCSA, el 24 de junio del año 2021, por dos aviones con todo su equipo, pasando por el radar AESA AN-AEPG-83, 24 misiles AIM-120 C-8 AMRAAM, casco J-HMSS-2, 48 lanzamisiles LAU-129, tendrían un costo de 2.400 millones de dólares. Es decir, 200 millones de dólares por cada avión con su respectivo paquete de armas. Sumando y restando, adquirir dos F-16 Block 70 con su paquete de armamento y modernizar la flota de F-16 que ya tenemos, nos daría un total de 4.400 millones de dólares aproximadamente, los que podrían ser pagados a medida que se vayan llevando a cabo la modernización de la flota. Con una medida como ésta, tendríamos aviones de combate fácilmente hasta más allá del año 2040, para luego pensar en dar el paso a un nuevo vector de combate. Esta es a mi parecer la solución más real y apropiada para Chile. Bueno amigos, hasta acá con este vídeo sobre los F-16 V Viper y los F-16 Block 70. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte y como siempre nos despedimos con un... ¡Cambio y fuera!